La meta del día 1 era llegar hasta el Tecolote en Tepechitlán. Empezamos caminando por brechas, ríos, potreros, laderas y la verdad es que el terreno era bastante inclinado y pedregoso. Lamentablemente tuve una mala pisada que me lastimó fuertemente el tobillo. A pesar del dolor seguí caminando pero tuve que hacerlo más lento. Afortunadamente el equipo de celadores están muy atentos por si ocurren este tipo de situaciones para auxiliar lo más pronto posible. Este contratiempo fue una lección de humildad para mí. A veces la naturaleza nos muestra que no siempre podemos controlar todo lo que nos pasa, pero eso no significa que debemos rendirnos. Aprendí que a pesar de los obstáculos, si mantenemos nuestra determinación y buscamos ayuda cuando lo necesitamos, podemos seguir adelante y lograr nuestras metas. Y así fue como llegué hasta el Tecolote en Tepechitlán cumpliendo el objetivo el primer día. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya venimos en el segundo día caminando. Justamente ayer pisé mal una piedra y me falcé el tobillo. Entonces es la razón por la cual ahorita traemos un bordón. También me dieron la opción de irme en un vehículo de los del convoy, pero sacrificio es sacrificio. Y esto es parte del show. Tarde, pero seguro. Venimos ya en la cola nuevamente. Así es de que pues una disculpa por no andar en la cabeza punteando, pero pues estas condiciones físicas ahorita no me permiten accionar más como uno quisiera. Pero bueno. ahí vamos, ahí vamos mi raza. De poco a poquito. Vean mi raza cómo se ve la estela del alba. Bueno, ya vamos a llegar aquí al punto más alto. Esperamos que ya sea la hora del lunch porque como que ya hace hambre, ¿no? Ah, la media luna. Uy, qué chulada de nada. Bueno, subiendo aquí en la mesita, aunque ya haya salido el sol, está haciendo más frío que ni en la madrugada cuando veníamos subiendo, por así decir, este cerro. Pues ahí estamos en la cúspide, pues qué será, yo le calcularé algunos dos mil, bueno, pasadito dos mil metros sobre el nivel de una páscara. ¡Gracias! 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 y entrando justamente aquí en Atolinga justo después del descansito llevamos rumbo a los pinos en donde tenemos el campamento bueno, la avanzada uno va a llegar nada más casi casi a poner la casita y pegar atolinga al descanso porque ya lo amerita ¿qué hora son Fernando ahorita? ahorita es la hora a las 3.25 a las 3 llegamos siendo las como las 4 y media, 5 la hora de partida desde el Pecolote ay Dios mío por fin llegamos andamos bien aquí mi buen amigo bien cansados platícanos tu bélica experiencia pues fíjate yo me vine desde el primer día en la mañana me vine en la camioneta ¿verdad? ajá cosa pues que casi siempre hago todos los años y pues a día de hoy me fui caminando después del desayuno iba todo bien llegamos en la camioneta ¿verdad? como normalmente lo hacemos y pues llegamos al Tecolote todo bien pusimos las casitas de campaña ajá en tu caso ¿qué fue lo que experimentaste viniéndote en camioneta? pues yo viniéndome en camioneta pues más que nada llegamos y pues de la nada me sentía muy mareado ya ven también es difícil andar andar en 4 ruedas ajá pues como andaba descargando todo pues el esfuerzo no comí bien incluso no me comí una torta pues de cierta manera es tu sacrificio no lo veas como y de todos modos ayude a la gente a armar sus casitas todo preguntándoles cómo iba y pues todo muy bonito una bonita experiencia y el día 2 ¿cómo te fue? el día 2 bien me vino en la camioneta todo incluso me dormí ándale venía escuchando música y pues me dormí en la camioneta y llegando aquí descargamos las cosas y pues todo bien de ahí nos fuimos a lo que es a donde ¿cómo se dice? donde desayunamos y pues ya de ahí ya agarré camino con mi buen amigo en chanclas ándale en chanclas incluso me fui en chanclas y pues ya de ahí me vine caminando platicamos muy a gusto la verdad qué bueno qué bueno que te gustó la plática vamos a ver cómo nos va mañana el último día sí mañana me voy a ir caminando incluso si podemos nos vamos juntos ¿qué latinas? ¿lloras o no lloras? no, no lloro yo sí pues mira yo siempre he dicho que igual que el 80% de la gente en este país soy igual que el 80% de la gente de este país solo que me puse a subir videos al TikTok y a la gente pues como que ya no nos está gustando tanto ver que a las personas estas que se dedican a subir fotos en Dubai presumiendo riquezas extravagantes ahora nos estamos enfocando más en recordar nuestras raíces en ver qué pasa en el rancho y eso es lo que yo subo en redes sociales y ese soy yo soy yo simplemente y la autenticidad se nota en redes sociales y creo que eso es importante ¿se puede saber de dónde es el famoso Héctor? yo nací en el sur de Zacatecas en Tlaltenango Sánchez Román hace pasadito de 15 años viví mucho tiempo en Coahuila por la escuela y por el trabajo ahora me la paso en Chihuahua en Coahuila en Jalisco en Durango en muchas partes siempre con la gente como nosotros güey que somos el 80% de la gente en este país que no tenemos riqueza tenemos un trabajo común hacemos cosas normales y es bueno también compartir eso y que a la gente le guste siempre es importante conservar nuestras tradiciones yo siempre ando en estos eventos siempre me gusta andar en esto porque desde que está uno morrito así el primer recuerdo de mi abuelita es en una peregrinación y siempre escuchar el canto la alabanza del señor de los rayos te eriza la piel porque te acuerdas de tu abuelita te acuerdas de cuando estabas niño de las primeras veces que viniste hay gente que viene caminando descalzos o de kilómetros días camina y camina descalzos o de rodillas o con sus hijos cargando ¿qué es lo que hasta ahorita te ha gustado más de esta experiencia? fíjate que yo en mi trabajo me la paso caminando siempre y yo nunca me había sentido tan madreado como me siento aquí eso es lo que a mí me gusta pero un detalle fue que durante todo un día un día completo te la llevaste con unas botas incómodas yo quería verme más alto porque tú ves que estoy chaparrito y con mis botas me veía más altito más bonito yo ahorita vengo aquí a ver qué pasa pues mira yo creo que no pasó ni una hora cuando yo ya no aguantaba las botas y pues la penitencia yo creo que Dios dijo sabes que aquí te voy a cobrar lo que me debes hay que bajar la vanidad si, si, si ya se den cuenta que anduve buscando yo mis zapatitos estos son los cómodos pero yo no quería traer estos yo quería traer las botas que me acababa de comprar pues ahora le mi niño el error de muchos así está no hombre la mayoría es la historia de todos aquí como pueden darse cuenta nuevamente venimos en la cola de esta procesión y aquí nos encontramos con una intersección y apúntale si quieres de allá para que sea un poquito lo que sea que se ve ahí es ganancia aquí es una Y un camino hacia la izquierda sobre todo la derecha y como ya no encontramos gente que divisar para guiarnos en el camino adelante pues lo que tuvimos que hacer fue tratar de identificar huellas y patrones en el camino para identificar por donde se fueron y al parecer es este día 3 se viene asomando el alba nos va amaneciendo mi gente ya nada más el alba una disculpa por y al costado lo que nos da vida en este mundo uno de los muchos elementos vitales que nos permite estar con existencia en este mundo el agua y seguimos destacando puede ir atrás ahí Chico fue un estornudo no manches eso hasta acá se escuchó pensé que andaban castrando un animalito o algo los guys no pueden faltar como ven mi raza quien se anima digan y para el siguiente año armamos algo chingón con toda la raza que le gustó el video con toda la raza que le gustaría empezar este tipo de experiencias si Dios quiere para el siguiente año también nos vamos a estar volviendo a ver por acá para todos aquellos que pues les gustaría ¿verdad? experimentar esta experiencia que que no tiene precio al ser ya el tercer día vengo reventadísimo del tobillo les cuento que fue lo que sucedió veníamos en un lugar más brusco más trabajoso y más reducido el espacio era un callejóncito y en eso pasan no sé tres, cuatro niños corriendo a un lado de nosotros entonces yo me hago hacia mi lado derecho piso una piedra que estaba muy redonda acto seguido pues se me doble el tobillo y en ese momento no sentí este el dolor hasta como no sé los 15-20 minutos después ya vengo bien topado con analgésicos antibióticos antibióticos no nada más analgésicos y paracetamol naproxeno y todo eso entonces ese es el motivo por el cual venimos con con esta lentitud cuántos años llevamos chayito ya aquí ya varios unos 5 5 años en serio por ahí desde los 10 ya vengo fíjense con mi papá sus amigos todo que ha sido lo más padre que es lo que más te gusta de esta travesía que se reúnan todos convivan fíjate que había algo que decía la maestra Berta que a veces en el pueblo uno no tiene el tiempo de estar conviviendo con tantas personas a la vez platicando quizá de situaciones personales de la vida experiencias anécdotas o sea uno no tiene el tiempo normalmente en el pueblo en un día cotidiano porque pues tú sabes que el trabajo y todo eso entonces aquí pues viene todo el pueblo bueno la mayoría y eso evidentemente hace que pues si ya te juntaste a un ladito de con fulanito de con sutanito pues le empiezas a preguntar oye cómo estás oye esto lo otro entonces se empieza nuevamente a generar ese lazo social con tu misma gente entonces eso está muy muy bonito y creo que también es algo que yo destaco muchísimo o sea sin lugar a dudas es uno de los de los puntos más bonitos de una procesión así de estas características y no necesitas conocer a las personas aquí se puede conocer inclusive si nunca las habías visto si o no chayito si incluso hay gente muy buena que pues te ofrece comida si ocupas algo incluso si si te llega a pasar algo como en el pie por ejemplo si los celadores para eso están exactamente un decir aquí no te faltan lo que es comida o algo así ¿verdad? si si duda nada más así venimos de últimos mira que bonitos están si bonito a ver si aquí ven ya apretamos un poquito más el paso a ver si puedo no creas no es fácil para las personas que piensen que es fácil debes de tener muchísimo compromiso contigo mismo los ánimos con tu ser y sobre todo con la fe pidiéndole al señor de los rayos que nos brinde la fortaleza necesaria para llegar hasta Temastien Temastien ay hijos bueno ya venimos aquí con los primeritos rayos de sol ya cambia la cosa si ya viene hasta uno un poquito más rápido porque fíjense que también pasa que en la oscuridad de la madrugada me da un poco de desconfianza pisar con seguridad porque pues uno no sabe si hay un bache hay una piedra y me termine pasando lo mismo que me pasó en la pata derecha en la izquierda y ahora si vamos a andar con los bastones así entonces pues bueno ya el solecito ya se se aclaró el entorno en su llegada sus primeros rayitos de sol miren nada más que bonito y pues hasta la marcha ya vamos este apresurando porque ya uno tiene más seguridad al momento de pisar ya uno ve mejor fíjense ya ahorita nos perdimos de estar cruzando así potreros perdimos el rumbo y ahorita gracias a Dios nos encontramos a una persona que ojalá sepa por donde se debe de dirigir uno para encontrar nuevamente a la procesión y ya ahorita cada vez más rengo se enfría uno y se va sintiendo más feo el tirón que onda Cheyito que Simón si era por ahí que buena onda excelente qué hora son 9 con 17 9 con 17 y es nuestro primer descanso desde las 5 de la mañana así es de que no empiecen de cara bola de huevos 5, 6, 7, 8, 9 y media son 4 horas y media caminando viejo un descansito mínimo ¿no o qué? 5 minutos y pues ni modo las rosaduras los piquetes de araña las diarreas la deshidratación miren hasta eso si venimos bien bien equipados para la guerra con naranjas y todo ya nada más la naranjita no va a faltar recuperamos 5 minutitos más y a dormir digo ya a continuar buen día había gente antes que venía y traía al frente y atrás una penca de nopal colgada penca de nopal güey como penitencio una en el pecho y otra en la espalda eso platican pero ya de eso estábamos hablando de lo que digamos que muchísimos años yo no sé por ahí con las personas que tienen años viniendo a lo que no es duda era lo que comentaban pues de que venían con los penca de nopal con piedras en las negras ahorita en vez de piedras traen a los morrillos carros cargando ya quién sabe qué mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!